...interceda para que las autoridades encuentren a sus hijos. El nuncio apostólico en México, Monseñor Cristóf Piers, ofició una misa en Ayotzinapa para pedir por los 42 estudiantes que aún permanecen con paradero desconocido. Acompañado por otros religiosos, el representante del Vaticano en México pidió a los familiares de los jóvenes desaparecidos mantener la esperanza y señaló que el Papa Francisco los tiene presentes. Ustedes no son abandonados, ustedes no son solos, estamos con ustedes y el Papa está con ustedes también. Varios de los familiares llevaron carteles con los nombres de sus parientes exigiendo así el apoyo del Papa Francisco para que interceden las autoridades del gobierno y que intensifiquen en la búsqueda de los normalistas. En la misa también se pidió por las almas de los cuerpos aún no identificados pero que fueron encontrados en las fosas en los últimos meses víctimas de las masacres que son investigadas por la Policía Federal.